¡Gol! ¡Gol! ¡Malo punto, ahí, mano! ¿Aquí? ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, en el vehículo! ¡Gol! ¡Gol, en el vehículo! ¡Gol, en el vehículo! ¡Gol! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dale! ¡Adiós sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Jarín! ¡Ese es el juego del partido! ¡Más fuerte! ¡Gol! 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 ¡Ajá! ¡Era el campo de mi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llegamos! ¡Venga, buen jugo! ¡Venga, buen jugo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah, está muy buena, eh! Uno, dos... ¡Au! 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 No! ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡Aquí! ¡No va a acabar! ¡Vale, negra! ¡Vamos a estar! ¡Uy! ¡Qué bueno! ¡Bien! ¡Tiene tres minutos! ¡Tiene tres minutos! ¡Tiene tres minutos! ¡Ay, qué bueno! ¡Tiene tres minutos! ¡No voy al soñ habla! ¡Bien! ¡Bien! ¡Yee! ¡Viva! ¡Torque! ¡Mira, no! ¡No, no! ¡Tambi un ataque! ¡No! ¡No! ¡No me queda! ¡Aquí! ¡Unda! ¡Santi último! ¡Viva! ¡Esto se da! El primer maquillero! Otroana, pitami lin doesn't play, Realento muro! ...no Müllu,brutuuu! Un puntu! Sínpec!!! Está ahg aimстando a prim ensambio! measurements de bruto! ya ha loöd' Ahora mismo! ¡Busìa! Pero en mi caso... No es bueno! ¡Áng nonprofit lo es que vamos a Salubo! ¡No! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡No! ¡Esto cambia más que poquito! ¡Alla! ¡Alla! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! ¡Venga, venga! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuena gato! ¡Fuena gato! ¡Fuena gato, Fuena! ¡Fuena gato, Fui! ¡Fuena gato, Fui! ¡Fuena gato! Aplausos 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 Bueno pues, hasta aqui nuestro juego como podéis ver han ganado el equipo verde Muchas gracias por vuestra dedicación, si notaron entrenamiento que hemos estado haciendo estos dias y ahora vamos a hacer la entrega de premio el ladrillo de oro para el equipo ganador que va de los verdes, por favor ahí, ahí, orientaros por acá el balón de oro se lo va a llevar Alberto, por favor un comentario un comentario a los profesores ¿qué fase os ha gustado más? ¿la que tenéis en el balón o la del frisbee? la de balón era más fácil porque es más fácil pasar en balón en el frisbee el frisbee, al final cuando caía el frisbee se cambiaba la posición porque estaban todo el rato cambiando de posición y era más parado entonces yo creo que de todas formas cabía demasiada gente pasar en un campo porque al final han llegado bastante pero la de balón es verdad que era más dinámica y más rápida pero la de frisbee es que era más compleja ¿la idea inicial cuántos jugadores teníais de base? porque sois 40 en clase 8 y hoy han estado me imagino 10 es que no había para hacer 4 equipos la verdad que el juego ha estado muy dinámico y he visto participar bastante un aplauso a ellos también gracias a todos los que no han quitado la de frisbee muchas gracias a todos los que no han quitado la de frisbee la de frisbee la de frisbee